Ahí con 10.06 entró, entró nuevamente el corcita Si yo te dije, te caes que soy yo Unhm, el otro te soñaba Mi papá me tomando de mi alma Y estoy dando para ti, yo no Mi papá me tomando de mi alma Mi papá me tomando de mi alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!